Música Ay, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a gritar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar